Me está gritando, ya sé que no se entera, el corazón escucha tu cabeza, pero adónde vas, me estás escuchando, y hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino, te busco a solas con mi mejor vestido, pero adónde estás, qué es lo que ha pasado, qué es lo que queda después de tantos años, y los dos ojos que el día me miraron, busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada, y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas, hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, suyo son estos ojos, en los que ahora te ves. Como un juguete que choca contra un muro, salgo encontrarte y me pierdo, en cuanto busco una oportunidad, un milagro, un hechizo, volverme guapa y tú guapo conmigo. Frente a los ojos que un día me miraron, pongo mi espalda y algunos cuantos pasos, y me apunto otra derrota, mientras mi boca dice nunca más. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, ni rastro de los besos que antes me dabas, hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, suyo son estos ojos, en los que ahora te ves. No puede ser, no soy yo, me pesa tanto el corazón, por no ser de hielo, cuando el cielo me pide paciencia. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, ni rastro de los besos que antes me dabas, hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, suyo son estos ojos, en los que ahora te ves. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, suyo son estos ojos, en los que ahora te ves. Ni un tema de honestidad, les hace sentir incómodo. ¿Son ustedes honestos, uno con el otro? Comprar un boleto hasta la luna cuesta Para que me ganes no alcanzar una apuesta No te vale que a mí no me quieras convencer Con esta carita de galán de feria Con estas promesas que parecen serias No te hagas el sordo, escúchame Este corazón ya vino y fue de vuelta El que se hace el vivo sale por la puerta Ya no me debí que ser en altas de balcón Yo no pasaría una noche contigo Que te quede caro si no has entendido Le cambié la letra a tu canción Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor Te puedes ir a la China en un cohete Ve y búscate una tonta que te haga el favor Ya no queda nadie, se acabó la fiesta Deja de fumar que el humo me molesta Eres la manzana que no quiero ni morder No me digas que pretende ser mi amante Yo no necesito ningún vigilante Para ti yo soy mucha mujer Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor Te puedes ir a la China en un cohete Ve y búscate una tonta que te haga el favor No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor La, 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 la Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor Las calles son más grandes Desde que tú te has ido Hay que reconocer que nada me hace bien Porque no puedo verte Mis días sin tus noches Sin horas ni minutos Son un frío puñal que lleven Y atraviesan este corazón Por las buenas soy buena Por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor Pero no la razón Yo soy toda de ley Aunque a mí me causas pena He tirado tus cadenas Y vendí vuestra ranchera Por ser el último adiós Aunque vengas a impacte, aunque vengas en mi pensamiento Aunque vengas a implorar ¡A atreveres! Aplenirle a suplicarme Aunque vengas y me llores Que te outsuelva y te perdone Aunque a mí me causas pena Hoy yo tiro tus cadenas Si pide de esta lancera, forza el héroe de Warriors. Si pide de esta lancera, forza el héroe de Warriors. Si pide de esta lancera, forza el héroe de Warriors. Si pide de esta lancera, forza el héroe de Warriors. Si pide de esta lancera, forza el héroe de Warriors. Si pide de esta lancera, forza el héroe de Warriors. 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 Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un asla por amante Porque vivimos bailando este tangón Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Todo lo que dices lo parece inocente Y no se te entiende a lo que quieres jugar Pero como contigo la casa nunca pierde La trampa de tus manos me seduce a apostar No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú dirás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un asla por amante Porque vivimos bailando este tangón Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Si todo se va tan lejos Nada va a volver Nada va a volver Ya no tengo nada que te falte Nada va a volver Nada va a volver Admito que siempre espero Nada va a volver Sabiendo que ya es muy tarde Nada va a volver Nada va a volver Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un asla por amante Porque vivimos bailando este tangón Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio 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 Quieres gobernar mi corazón Mi silencio y mi respiración Piensas que ni en sueños Lograré vivir sin ti Te lo aviso No funciona así Mientes y te crees tan especial Sueñas que me vuelves de cristal Corre más deprisa A kilómetros de aquí Hoy decir adiós Me toca a mí Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira Mira que mi amor te enciende y te enfría Como una ilusión que te espía Y te enreda por diversión Cambia de estrategia Cambia de estrategia Por favor Que no me llevo bien con el dolor Creo en la energía Creo en la energía Que se mueve en espiral Y vivir en guerra me hace mal Sabes que no me hace mal Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría Oh 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 En este duelo de piel contra piel Giro la suerte y te toca perder Que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría Como una ilusión que te espía Y te enreda por diversión Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que bien se nos da Eso de estar juntos todos y dos Esto de planar futuro Siempre acompañándonos Me queda bien aceptar Como en un tango de Gardel Donde la buena y el malo Al final siempre quedan bien Analizándote a ti Te veo más loco que yo Que vienes solo a la tierra En contra de un gran batallón Pero me juego por ti De todo y de una sola vez Tenta emoción me impresiona Y estoy segura que esta vez Lo haré por ti Lo haré por ti porque lo siento Porque tú me quedas como un hoja abierto Y cuando me besas Siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo Porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso Siento que disparas En medio de mi alma Y desde ahora podré Dar en este corazón Todos aquellos sucesos Que me pusieron de bajón Dice amar y es aprender Que amor es una gran lección Y aquí me lanzo Y aquí me lanzo de nuevo En una sola dirección Lo haré por ti porque lo siento Porque tú me quedas como un hoja abierto Y cuando me besas Siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo Porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso Siento que disparas En medio de mi alma La 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 La, 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 la. Lo haré por ti, porque lo siento, porque tú me lees como yo caliento. Y cuando me abreses siento que disparas en medio de mi alma. Lo haré por ti, porque te creo, porque es tu mirada. del mismo cielo y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma lo haré por ti porque lo siento porque tú me levas como loca del litor y cuando me beso siento que disparas en medio de mi alma lo haré por ti porque te creo porque es tu mirada del mismo cielo y cuando te beso siento que disparas en medio de mi alma Había que cayó en el mar no puedo vivir en esta realidad como me cuesta entender que no tengo una gota de vida sin ti sola por la oscuridad en mi habitación no cabe nadie más solo está tu voz que golpea en mi frente ya nada la podrá callar te quise tanto que supo entregarte enterida a mi alma te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza me queda perder la esperanza de hablar por el mundo buscando por ti todo lo dejo perder que no estarás conmigo al amanecer es lo imposible seguir adelante el castigo es mirar hacia atrás tanto que no sé querer porque no pude amar a nadie más tengo tu caricia tatuada en mi pecho y ya nada la podrá borrar te quise tanto que supe entregarte enterida a mi alma te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza me queda perder la esperanza de hablar por el mundo buscando por ti te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza me queda perder la esperanza de hablar por el mundo buscando por ti te quise tanto que supe entregarme enterida mi alma te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza me queda perder la esperanza de hablar por el mundo buscando por ti una vida no alcanza me quedo buscando por ti me quedo buscando por ti molestos y que yo que una vida no alcanza me quedo buscando por ti me quedo buscando por ti me quedo buscando por ti Que sepas lo que siento por ti Que no daría porque fuera solo para mí Aún no sé qué fue lo que me hechizó de ti Nunca pensé que contigo me ibas a echar así Y al sol no estuviste frente a mí Y me enamoré En el momento en que te vi Es lo que siento yo cuando estoy cerca de ti Es algo químico que se apodera de mí Será tu físico que me hipnotizó Es idónico que no pueda decirte que me gustas tanto Me gustas tanto, mi amor Me gustas tanto Me gustas tanto, mi amor Me gustas tanto Que me gustas tanto A ti me gustas tanto A ti me gustas tanto Me gustas tanto Quiero ser para ti Te veo bailando Te quiero frente a mí Me encantaría que sepas lo que siento por ti Yo soñaría que tus besos fueran para mí Ya lo sé, te gusto yo y también tú a mí Igual que sé que tú estarás lo que quedas por mí Y en la hora sigo pensando en ti Es volver a mí Lo que en el hoyo es sin fin Es lo que siento yo cuando estoy cerca de ti Es algo químico que se apodera de mí Será tu físico que me hipnotizó Es irónico que no pueda decirte que me gustas tanto Y en la hora sigo Oh, me gustas tanto Música Me gustas tanto Ay, que me gustas tanto Que me gustas tanto No sé cómo decirte que me encantas, que me enamoras Como chocolate me derrites, pero ya llegó la hora De que te pegues a mí y terminemos bailando, sudando No lo he podido decir, pero lo estoy intentando No sé lo que me está pasando Oh, me gustas tanto, mi amor Oh, me gustas tanto Oh, me gustas tanto, mi amor Oh, me gustas tanto Oh, me gustas tanto No lo he podido decir, pero lo estoy intentando No lo he podido decir, pero lo estoy intentando Oh, me gustas tanto Oh, me gustas tanto I woke up in the morning, you were gone, gone, gone I wonder why I always take you home, home, home Can't believe you made me want to smile, smile, smile Baby, cause I still believe that you'll be mine, mine, mine Bop, 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 b ¡Suscríbete al canal! 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 Si me ves, me apresiono de ti y te fundes en mí y no te vas de mí. Pues voy a procurar que mis caricias se deslicen hasta el fondo de tu alma. Ah, que toda la humedad de cada beso que nos damos, sin suspiro que nos lleve al infinito. Tal vez nuestra estrella te llegue a convencer que amores como este no se deben de perder. Tal vez o quizás, quizás o tal vez. Uh, 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 uh Sé que nos entera, el corazón escucha tu cabeza, pero ¿adónde estás? Me estás escuchando, y hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino, te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿adónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y los ojos que el día me miraron, busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada, y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, suyo son estos ojos, en los que ahora te ves. Como un juguete que choca con tu muro, salgo a encontrarte y me pierdo, en cuanto busco una oportunidad, un milagro, un hechizo, volverme guapa y tú guapo conmigo. Frente a los ojos que un día me miraron, pongo mi espalda de algunos cuantos pasos y me apunto a otra derrota, mientras mi boca dice nunca más. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, suyo son estos ojos, en los que ahora te ves. No puede ser, no soy yo, me pesa tanto el corazón, por no ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas, por las que cada noche y todos los días, suyo son estos ojos, en los que ahora te ves. Ni una sola palabra, ni una sola palabra, ni una sola palabra, me da la impresión que el tema de honestidad les hace sentir incómodo. ¿Son ustedes honestos uno con el otro? Estás aquí en 501 FM y vas a gozar de Paulina Rubio. Comprar un boleto hasta la luna cuesta, para que me ganes no ha alcanzado una apuesta, hoy te vale que a mí no me quieras convencer. Con esta carita de galán de feria, con estas promesas que parecen serias, no te hagas el sordo, escúchame. Este corazón ya vino y fue de vuelta, el que se hace el vivo sale por la puerta, ya no me dedique a ser en altas de balcón. Yo no pasaría una noche contigo, que te quede caro si no has entendido, le cambié la letra a tu canción. Te puedes ir, no me importa tu billete, no hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Te puedes ir a la china en un cojete, ve y búscate una tonta que te haga el favor. Ya no queda nadie, se acabó la fiesta, deja de fumar que el humo me molesta, eres la manzana que no quiero ni morder. No me digas que pretende ser mi amante, yo no necesito ningún vigilante, para ti yo soy mucha mujer. Te puedes ir, no me importa tu billete, no hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Te puedes ir a la china en un cohete, ve y búscate una tonta que te haga el favor. Por favor. La, 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 la. Te puedes ir, no me importa tu billete, no hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Si, 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 si. Gracias por ver el video. 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!